El día de hoy tenemos nueva actualización de Fortnite con bastante contenido nuevo y en este video vamos a estar analizando todo lo nuevo y también todo acerca de la colaboración de Futurama Ya que para los que no sepan, Fortnite estará colaborando con la famosa serie de televisión de Futurama y en este video vamos a estarles mostrando las skins que estarían llegando al juego Así que los invito a que se queden a ver el video hasta el final Recuerden que si solo nos pueden dejar un like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones que es totalmente gratis ya que como saben tenemos la meta de llegar a los 60.000 suscriptores y sé que con ayuda de todos ustedes esto va a ser posible Y los invito a que vayan a la tienda de objetos del Fortnite y recuerden colocar código alzo que es totalmente gratis y ya saben que esto apoya demasiado al canal pues mi gente tenemos la meta de llegar a 1.500 personas utilizando mi código de creador De verdad, muchísimas gracias a todas las personas que lo utilizan y recuerden mi gente si hacen alguna compra los estaré saludando en el próximo video De aquí le mando un saludito a Oscar Linares Rueda y a su hija que me mandaron este vidito con compra con código alzo de la skin de la pez princesa de 1.200 pavos, muchísimas gracias por el apoyo les mando un saludo y de verdad gracias por apoyar al canal Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca ¿Vale? Mis panas me gustaría empezar este video informativo hablándoles acerca de que han sido agregadas dos secciones de la guerra futura o de Terminator a Fortnite cuando tan solo teníamos una que es la que ya teníamos en el juego Pon mis panas, al parecer esto podría tratarse de otra colaboración con Terminator o también muchos filtradores la relacionan con un error lo cual mi gente pues estaría bastante épico que Fortnite sacara más cosméticos de Terminator y pongan aquí abajo en la caja de comentarios si les gustaría ver más cosméticos de esta película No lo sé, tú dime Continuando también me gustaría hablarles sobre las secciones que estarán volviendo a Fortnite en la tienda de objetos ¿A qué me refiero? A skins que estarán regresando ya que como sabemos en cada actualización sale una nueva API donde vemos las skins que estarán saliendo durante el mes en este caso mis panas estará saliendo la colaboración de Futurama por Fortnite que ahorita vamos a hablar acerca de esta colaboración va a estar regresando la skin de Ariana Grande también va a estar regresando la skin de Jay Balvin y estará regresando a la sección de Coachella lo cual me parece algo bastante épico y mis panas yo sé que ustedes me van a preguntar acerca de Travis Scott ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Pues hay que estar conociendo que la skin de Travis Scott no fue agregada a la API de Fortnite esto puede significar mis panas que no volverá o la otra teoría que muchos tienen es que esté regresando a la tienda del Fortnite pues más adelante ya que salga pues obviamente su álbum de Utopia igual como saben les hice un vídeo en el canal donde les hablo más acerca de este tema los invito a que vayan a verlo ya que está bastante completo y ahí explico un poquito más la relación del álbum de Utopia de Travis Scott con Fortnite ¡Qué buena onda! El boomerang ha regresado a Fortnite ya que como sabemos anteriormente lo habían desactivado por bugs que sucedían con este arma pues si tú eres fan de este arma y te gustó pues hay que estar conociendo que con esta actualización está de regreso eso no me lo esperaba y ya tenemos el primer vistazo al club de Fortnite de Agosto y déjenme decirles que está bien épica pues mis panas esta skin es la skin de Alexa que será el club de Fortnite de Agosto y pues esta skin que están viendo en pantalla que en lo personal me encanta demasiado y pues mi gente pues hay que estar conociendo que este será el nuevo club de Fortnite y si lo llegan a comprar pues recuerden usar código ALSO que es totalmente gratis y mis panas tenemos 3 skins nuevas en Fortnite así es esta primera skin que están viendo por acá es un pack que te va a incluir lo que es la skin una mochila, un pico y un envoltorio a lo que tengo entendido esta skin va a estar costando pavos y no dinero real también tenemos un nuevo paquete de subida que ojo que me encantó demasiado esta skin sabemos que cuando va a finalizar la temporada sacan un paquete de subida para que puedas estar completando tu pase de batalla y ojito con esto mi gente que está bastante top en lo personal me encantó bastante este nuevo paquete de subida degan aquí abajo en la caja de comentarios si ustedes lo van a comprar otra de las skins es esta que están viendo aquí en pantalla que es como un tipo de personaje holográfico de cristal la verdad no sé cómo mencionarlo, no tiene nombre todavía pero también se ve bastante épico pongan aquí abajo en la caja de comentarios que les parecieron estas 3 nuevas skins de Fortnite ¡Es hermosa! Les tengo buenas noticias para todos aquellos que pues no tienen skins y tampoco tienen cosméticos y demás pues mis fanas hay que estar conociendo que va a llegar una nueva skin gratuita de la FNCS que es una renegada ojo con esto que está bastante tryhard la skin y me encanta demasiado el diseño que tiene esta nueva skin de Fortnite hay que estar conociendo que junto con esta skin de la renegada también estarán llegando pues nuevos envoltorios y grafitis completamente gratis que están viendo aquí en pantalla que pues bueno ahí estaré explicando ya más adelante en videos como conseguirlos y demás ya que como sabemos se van a poder estar obteniendo mediante drops de Fortnite hay que estar conociendo también mis panas que la skin gratuita se va a poder estar obteniendo mediante la copa de la FNCS que ya estaré haciendo un video más adelante explicándoles cómo obtenerla y dándoles tips de cómo conseguirla de manera fácil y sencillo deja tu like si te gustaría ver un video de cómo conseguirla otra de las skins gratis y que a lo mejor muchos ya sabrán es la skin de la Galaxy una nueva skin Galaxy que podremos estar obteniendo en Fortnite pues mi gente hay que estar conociendo que esta skin se va a poder obtener de manera gratuita si les gustaría que les hiciera un video dándoles tips, consejos y demás para que puedan estarla obteniendo y también cómo conseguirla dejen un like y pónganlo aquí abajo en la caja de comentarios y pues mi gente pues todos compartan este video que buen servicio mi gente antes de pasar con la colaboración de Futurama me gustaría hablarles sobre las armas que se han ido y las armas que han llegado pues mi gente hay que estar conociendo que ha llegado la escopeta de palanca así es esta arma ha regresado a Fortnite y pues hay que estar conociendo que se ha ido la escopeta de Maven o la escopeta táctica como muchos la conocemos pues esta tristemente ha sido bautiada y no volverá a Fortnite también mis panas hay que estar conociendo que regresa una nueva pistola o más bien salió una nueva pistola que pudimos ver en el trailer de Fortnite y también ojo con esto porque tenemos una nueva pistola de Futurama que está bastante top y pues bueno mi gente eso es en cuestión de las armas pongan aquí abajo en la caja de comentarios ustedes que opinan mi gente algo importante comentario y que me faltó pues mostrárselos en el video y que apenas acaba de salir ahorita que estoy grabando esta parte del video es que estarán saliendo dos cosméticos gratis uno es un pico llamado Starfall y el otro es un camuflaje llamado Polychrome Sunset estos cosméticos formarán parte del evento de Recomiendo a un Amigo que la verdad gente pues están bastante épicos no sé ustedes pongan aquí abajo en la caja de comentarios si les gustaría tenerlos en Fortnite que por cierto si no tienes amigos o no sabes cómo conseguir estos cosméticos estaré dejando el Discord de mi comunidad en el comentario fijado de este video donde puedes encontrar muchísimas personas para que puedan hacer estos desafíos y puedan obtener este pico que está muy épico y también el camuflaje que agradable sujeto bueno mis penas vamos a hablar sobre la colaboración de Futurama que han llegado tres personajes icónicos de la serie el cual es Phillip, Turanga y Bender que son los personajes que han llegado pero antes de enseñárselos por completo quiero enseñarles pues obviamente los emotes que han llegado junto con esta colaboración que están bastante pero que bastante tops la verdad que valen muchísimo la pena aquí los podemos estar viendo en pantalla que pues bueno son emotes que formarán parte de esta colaboración en cuestión de las skins como comenté han llegado pues tres skins las cuales van a tener diferentes estilos va a estar llegando Turanga Lela que va a tener dos estilos que están bastante tops también tenemos a Phillip que también tenemos el estilo normal y un estilo con suéter verde y también tenemos a Bender que pues bueno en lo personal mi personaje favorito y el que más me gustó del skin es Bender que llegó en su color pues silver y también llegó en su color oro pongan aquí abajo en la caja de comentarios cual se van a comprar y recuerden que si se compran alguno usen código alzo ya vámonos 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 y hasta aquí el video del día de hoy y sé que muchos me preguntarán sobre si hay recompensas de Futurama por Fortnite pues al momento en que estoy grabando esto no ha salido nada al respecto pero mis fans pues tan solo tenemos las recompensas del reinicio de un amigo que la verdad están bastante tops les vuelvo a decir que están abajo en la caja de comentarios el Discord de mi comunidad para todos aquellos que pues no tengan algún amigo con quien hacer estos desafíos ahí vayan consiguiendo alguno pero bueno no olviden usar código alzo si hacen alguna compra recuerden gente suscribirse y dejar un like y nos vemos en el siguiente video se me cuidan les mando un saludito chao